Ahora no lo recuerdas Quizás nunca lo hagas Me esforzaré en que no suceda Porque sabes mi gran secreto Pero te tengo en la mira No arruinarás mi familia Ni tu tío que tanto te quiere Será capaz de protegerte No creas que te saldrás con la tuya Créeme Nadie jamás Te librará de mis garras Viviremos en casa de un extraño Como parásitos De ninguna manera Tendremos que ganar dinero No haríamos algo así Todos ustedes trabajarán Todos Chico de la alta clase Se despide de Estados Unidos Al menos rescataste tu celular Yo no pude quedarme con nada Pero algo es algo Hijo Al fin se acabó ¿Tu exilio terminó? ¿Tu exilio terminó? Te extraño tanto, Zenka ¡Maldito seas infeliz! ¡Desaparece! ¿Quién te crees que eres para dejarme? ¿Ah? ¿No tienes idea de quién soy? Más te vale que te disculpes conmigo Te obligaré a que te arrastres y me ruegues Hasta que decida disculparte ¡Espera! ¿Cómo que me comporto como histérica? Escúchame, te arrepentirás Te lo juro Te arrepentirás de todo esto No te perdonaré aunque vengas a buscarme a mi puerta ¿Me escuchaste? ¡No cuelgues! Felicitaciones ¿Me ahorraste la molestia de venir? Ajá, ajá No estoy de ánimo para bromas No lo aguanto ¿Quién se cree? ¿No se da cuenta de que...? No quiero más escándalos por hoy Te escuché gritando y vine cuanto antes Tu padre está en casa Te pedí que mantuvieras la calma hace una semana ¿No es verdad? Que no hicieras enojar a tu papá Al menos hasta que tu hermano regrese ¿Y qué estás haciendo? Estás discutiendo a gritos con ese bueno para nada Por enésima vez Y no estás siendo considerada con el resto ¿Qué si papá está en casa? No hace nada más que estar aquí Desde que Nedim empezó a empeorar Esta semana solo fue un día a su oficina Me pidió que no saliera Pero me volveré loca ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Cuándo piensa dejarlo de mi primo atrás? ¿No se da cuenta de que prohibirme ir a la escuela Me está haciendo mal? Damla no le importa a nadie Es verdad, incluso tú has salido del cuarto de Nedim Y las pocas veces que vienes a verme Solo es para regañarme Solo queda un día, Damla Y te aseguro que todo volverá a la normalidad después ¿Sabes lo que realmente me pregunto a veces? ¿Qué clase de vida tendríamos si mi tío siguiera con vida? No me mires así, mamá ¿No has pensado que papá sería una persona más normal? Me pregunto qué clase de vida tendríamos si mi tío siguiera con vida ¿Por qué me... me... odias tanto? ¿Por qué me... me... odias tanto? Dejo las puertas abiertas A la fortuna o a la desgracia que nos deparas Acepto tus pruebas Pero Dios, no me pongas a prueba con mis hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!